Si no quiere que me deje arrancarme, me pone en el mundo grande y contra mi tuya Si no quiere que me deje arrancarme, me pone en el mundo grande y contra mi tuya Si no quiere que me deje arrancarme, me pone en el mundo grande y contra mi tuya Si no quiere que me deje arrancarme, me pone en el mundo grande y contra mi tuya Si no quiere que me deje arrancarme, me pone en el mundo grande y contra mi tuya